Emma Coronel, esposa de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, fue liberada el miércoles, 13 de septiembre. La creadora de contenido para redes sociales, es reina de belleza y pareja del famoso capo mexicano, purgó condena de dos años y medio en Estados Unidos y ahora ya está en libertad condicional. Así es como a su salida la famosa mujer se ha ido reincorporando a sus actividades entre las que se encuentran las redes sociales. Para sorpresa de muchos, Samacoa no celebró su liberación estrenando una cuenta de Instagram, pero además realizando sus primeras declaraciones y siguiendo a peso pluma. La esposa del conocido narcotraficante mexicano, un par de días después de acudir a su primera fiesta, también abrió un nuevo perfil en la red social de la camarita. Emma Coronel 9 oficial es el nombre de usuario con el que se localiza el espacio virtual de la también influencer de Instagram. En el nuevo perfil de Amacoa no ya se pueden observar además las primeras publicaciones y barra diagonal o declaraciones que ha emitido tras ser liberada. De entrada ha hecho dos publicaciones el domingo, 17 de septiembre en su muro de Instagram y dos Instagram stories. En el muro el primer post se trata de una fotografía suya que incluye una reflexión que dice, nunca desafíes a una mujer que no tiene nada que perder. Cuando perdió todo, también perdió el miedo, un mensaje que podría transmitir mucho de lo que Emma estaría pensando. Junto a esa imagen la mexicana solamente agregó un emoji de corazón. El siguiente post que realizó el mismo domingo trata sobre la importancia de enfocarse en la salud mental de cada quien, pero también dejaría entrever que hay personas que se van, son pasajeras o que abandonan cuando las cosas no marchan bien. Enfócate en ti, en tu paz mental. La gente es pasajera, recuerda que el que quiera estar estará. ¿Y quién no que siga caminando? En lo que respecta a las historias la primera está dedicada a Mariel Colón Miro, la abogada que se encargó en el proceso penal de Emma Coronel. En la instantánea se les ve juntas, sonrientes y posando hacia la cámara. Mariel invita a seguir a su amiga Emma en su nuevo perfil en Instagram.